Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Nieves. Bueno, nos has traído un batiburrillo. Sí, batiburrillo. Hoy vamos a hablar de setas, de ciclamen... Un poco de todo. En la variedad está el gusto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Oye, a mí lo que me gustaría hablar antes de empezar con lo que tenemos aquí es un poco de la lluvia de este fin de semana, que en nuestra zona ha sido perfecta. Yo en la cañiza lluvia bastante bien, también hubo una pequeña tromba de agua, no como en el Matarraña, que madre mía las visto las imágenes del Matarraña, llegaron a caer creo que 150 litros por metro cuadrado, incluso más en la cabecera del Matarraña y ha habido allí conato de emergencia. Yo me he acercado al río por la curiosidad esta de que digo, a ver aquí en el río qué tal está, cómo se ha comportado la lluvia con nuestro río Guadalope. Y oye, tú también baja crecidillo, ¿eh? El río baja animado, baja yo... Sí, porque han abierto también en Calanda. Han abierto con puertas, entonces yo no me atrevería a decir que es una riada, pero el río baja bonito, baja grande. Y pues he aprovechado y me he dado una vuelta por ahí, por el Soto y por la Riera y me he encontrado unas cuantas cosas y vamos a aprovechar y hablar un poco de eso, ¿no? Del paseíto que me he dado esta mañana al lado del río, después de esta lluvia tan agradable. He visto muchos pájaros, algo que es ahora mismo anormal, porque en estas fechas para observar pájaros pequeños, pájaros silvestres de estos... No es muy buena la época porque están mudando los pájaros, entonces son un poquito más retraídos, están un poco más discretos, son más prudentes porque están mudando las plumas, entonces se ven un poquito mermaos, no están criando y no están así demasiado contentos, pero esta mañana estaban anormalmente contentos, yo creo que ha sido por la lluvia. He visto arrerillos, carboneros, he visto algún mirlo y yo creo que estaban contentos por la lluvia de ayer porque la lluvia hace aflorar estos lombrices del suelo, los bichitos del campo yo creo que se descuidan un poquito más y entonces los pájaros esto lo aprovechan. He visto también zorzales, he visto el zorzal común, el turdus pilomelos y el zorzal charlo, he visto dos de los cuatro zorzales que podemos encontrar en nuestra tierra, los he visto esta mañana. El zorzal charlo es el turdus visciforus, que este nombre me encanta porque el visciforus viene del visco, del viscum album, que es el muérdago con el que antiguamente se fabricaba un pegamento que era capaz de atrapar a los mismos mirlos y tordos que ahora le dan el nombre, pero también viene porque el zorzal charlo, que es un zorzal muy grande, es un zorzal realmente voluminoso, es el doble, digamos, un zorzal común y además se queda todo el año, no es emigrante, le encanta comer los frutos maduros que ahora en invierno emite el viscum album y esto le provoca una especie como de descomposición intestinal y evacua con una abundancia excesiva, diría yo, una sustancia que contiene todas las semillas que se pegan en las ramas de los pinos y que hacen germinar a la semilla del visco en otra rama de pino y por eso se le llamó turdus visciforus, del visco, del viscum album, pero bueno, me estoy yendo otra vez por las ramas como nuestros pájaros, ya te digo que esta mañana he disfrutado de un buen rato por esta riera escuchando lo anormal que da un poquito este canto de pájaros otoñal, no como en otras épocas. Ahora el mejor sitio para observar pájaros sería Gallocanta, son las lagunas, en nuestra estanca de Alcañiz podemos observar muchos patos y muchas anátidas y limícolos porque vienen del norte de Europa y se concentran en estas lagunas y ahora mismo la estanca está muy bajita, es fácil de observar muchos patos allí, como en Gallocanta con las grullas, pero los pájaros pequeñitos, estos carboneros, herrerillos, mosquiteros, mirlos, estos están más retraídos y son más complicados de localizar. Pero mira, dando este paseo, ¿qué me he encontrado? La semana pasada hablábamos de setas y pese que tú fíjate, ayer eran las lluvias y no hacía mucho que llovía, he sido capaz de encontrar, yo creo que la florinata de las setas comestibles del Bajo Aragón más pegado a la depresión del lepro, porque claro, cuando se habla de setas que pensamos todos en irnos pues a la sierra, en irnos a los pinares rebolloneros de Alparacín por lo menos y aprovechar los bosques. Bueno, con el maestrado también tenemos. Pero aquí también tenemos cosas, ¿eh? Sí. Y he tenido suerte y he encontrado, no, muchos ejemplares, tres de las setas más interesantes culinariamente de nuestra zona. Una que es a mí la que más me gusta es la seta, la seta del chopo. La seta del chopo es el agrocibe a heguerita y es una seta que a mí me encanta. Tiene un olor, el olor de las setas, toma, nieves. Ya verás como tiene un olor afrutado, perfecto, y se cría en los tocones de chopo en descomposición. Es un olor afrutado que además ya invita a prepararse con el un buen guiso. Es una seta, para mí es de las mejores setas comestibles. Tiene muchísimas ventajas como la de que sale durante todo el año. No es una seta que espera el otoño, como digamos el rebollón, como el veluto sedulis, como otras muchas que estamos acostumbrados a esperar el otoño. Si es bueno, pues tenemos suerte y cogemos. Durante prácticamente todo el año, si se dan las condiciones que le gustan, como son una humedad a lo largo de una semana y unas temperaturas medias, unos 20-22 grados, es capaz de salir en estos, sobre todo, tocones de chopo, que de ahí el nombre vulgar, la seta del chopo, pero también de olmos, también de latoneros, por ejemplo, de Celtis australis, de muchos otros árboles. De hecho, te voy a comentar, es una de las setas que más fácilmente se pueden cultivar y que primero comenzó a cultivarse incluso a nivel doméstico, porque yo recuerdo que se pueden perforar troncos de chopo con una barrena, introducir un froti simplemente de la seta de chopo, donde hay un montón de esporas, taparlo esto con un poquito de serrín, se entierra en una zanja en un sitio sombreado y ahí le aportamos una humedad adecuada y es bastante sencillo cultivarlas. Ahora incluso, aunque se llamen del chopo, más industrialmente también se hacen simplemente sobre desechos vegetales del tipo pacas de paja o serrines con pacas de paja, donde los cultivadores que saben hacerlo, pues, siembran estas esporas de la seta del chopo, el hongo germina por allí y bastante abundantemente, pues, por lo menos tres o cuatro cosechas al año, somos capaces de conseguir esta seta del chopo. Hoy es una de las primeras que se hizo de esta manera y que eso también es muy curioso de hacer, porque es, uy, a mí me encanta este olor y además es buenísima para comer. La segunda seta que he encontrado es nada menos que un champiñón silvestre, un agaricus campestris, que también sale por nuestra zona, no pocos aficionados a salir al monte como yo conocemos esta fabulosa seta, que sale en praderas, sale también en lagunos céspedes, sale donde se acumulan materias vegetales. Yo recuerdo una anécdota. Durante unos años se confeccionaron aquí bastantes pistas forestales y pistas de acceso a nuevas fincas, por aquí, por las zonas de la Sierra del Vizcuerno, por la zona yendo hacia la carreta de Caspe y también por las vales. Y eran, se confeccionaban con gravas y descuidadamente también se enterraban, algunas veces, desechos vegetales en el pavimento que daba lugar a la nueva pista forestal. Y durante tres o cuatro años estuvieron saliendo setas de champiñón silvestre y era una gozada ir a buscar estas setas por toda la pista forestal porque simplemente agachabas un poquito y veías como el pavimento se levantaba un poquito, escarbabas un poquillo y salían allí los agaricus y los champiñones silvestres. ¿De cuándo nos estás hablando? Yo te hablo de la concepción de las pistas, era hace unos 15 años, una cosa así, pero no es tampoco infrecuente conseguirlas en cunetas, en céspedes urbanos incluso y en sotos de ribera, por todo el Bajo Aragón prácticamente. Son setas de baja cota que no requieren de una altitud y una humedad especial otoñal para salir y que también salen prácticamente durante todo el año. Además son bastante inconfundibles. La seta, el agaricus campestis es parecidísimo al famosísimo champiñón cultivado que es el agaricus visporus, que es el champiñón cultivado que yo creo que ni se le acerca a lo sabroso que es este champiñón silvestre aunque solo sea porque lo hemos cogido nosotros, que eso le da un valor añadido muy importante, siempre digo yo, ¿no? Es una seta además muy difícil de confundir con alguna otra. Hay algún, bueno, para auténticos despistados, podrían confundirla con alguna amanita de las blancas, tipo amanita verna o amanita virosa, pero ya sería de auténtico despistado porque las amanitas salen de una valva de una especie de huevo en su base que no tiene el agarico y además las valvas o las laminillas que adornan la parte, digamos, de abajo del hongo pues son blancas completamente y no son, como puedes observar tú aquí en estas que tenemos en la mesa, de un color así marroncito rosáceo, que vida después a muy oscuro. Yo creo que hay que ser un poquito descuidado para confundirla con una amanita. Hay algún otro agarico que da problemas, pero curiosamente este agarico que es tóxico y que nos podría dar lugar a alguna intoxicación leve, digamos, si nos confundimos y echamos uno de estos champiñones a nuestro guiso lo pondrá patas arriba porque no seamos capaces de comerlo porque es bastante desagradable, lo hace amargar y en cuanto probemos el guiso de champiñones de huevo no me habían dicho a mí que esto era tan bueno, lo voy a tirar porque no me lo puedo comer porque nos hemos confundido de champiñones y hemos echado alguno de los malos. Son difíciles de confundir con estos también porque amarillean cuando los tocamos, pero bueno, son curiosidades. También te he traído otra que quiero tener tiempo para nombrarla porque esta sí que es curiosísima. Muy rara, vamos a enseñarla. Es una seta, a Nieves le ha llamado la atención porque es un coprinus, es un coprinus comatus, es el matacandil que se llama también de nombre vulgar o la barbuda también. Tú si te fijas la voy a coger así con cuidado porque es una seta que tiene muchas curiosidades. Luego lo van a poder ver en lacomarca.tv Sí, sí. Originalmente es una capucha blanca con una especie de terciopelo blanco que son como unas barbas que adornan toda la capucha. Sí, es una especie de medusa pero inicialmente antes de empezarse a descomponer como esta que hemos traído aquí que ya está un poquito pasada es completamente blanca la capucha rodea hacia abajo como un cilindro perfectamente todo el pie y entonces es un comestible fabuloso. Se puede comer sin ningún problema yo he comido muchas y además me encanta el coprinus comatus el matacandil pero el único problema que tiene es que tienes que recolectarla y consumirla en el mismo día se estropea en cuestión de horas. Esta seta que vemos aquí prácticamente se pudo consumir ayer y por la tarde pero hoy ya está estropeada y esta tarde se habrá licuado completamente porque lo más curioso es que este sombrero si te fijas ahora se está arrugando está como goteando una tinta negra que además mancha muchísimo y acaba por prácticamente convertirse en agua y esto sucede en cuestión de horas. ¿Cómo se llama? ¿Has dicho? Es el coprinus comatus o agaricos o matacandil o barbuda también coprinus comatus también se le llama la seta de la tinta y esta da pie a otra anécdota también muy interesante que tiene que ver con la segunda guerra mundial fíjate si nos vamos lejos pues tú fíjate que según algunos escritos los nazis confeccionaban los salvoconductos que empleaban para que determinados personajes pudieran transitar por Alemania durante la segunda guerra mundial sin ningún tipo de problemas pues se hacían con una tinta especial confeccionada con estos coprinus comatus de forma que los espías ingleses no acertaban a comprender como sus perfectas imitaciones de los salvoconductos alemanes sean descubiertas en cuestión de minutos tras tratar de colarles alguna hasta que se descubrió tú fíjate que confeccionaban esta tinta con la descomposición del sombrero del coprinus comatus y ellos despistadamente cogían el salvoconducto se iban a la parte trasera lo moviaban al microscopio y en el microscopio se observan perfectamente las esporas el que sabe hacerlo del coprinus comatus si no se veían estas esporas es mal asunto los nazis nos andaban con tonterías y Javier esta seta la has encontrado concretamente aquí en Alcañiz sí, sí, sí allí en el río Guadalope salen esta seta va a desaparecer en cuestión de horas en cuestión de horas se habrá licuado completamente y nos habrá puesto perdidos yo he traído un tupper de estos de plástico porque si no te hubiera puesto la mesa perfectamente perdida pero es así además se cultivan en escombreras en sitios donde hay mucha materia vegetal otra la última ya y es que yo tengo un amigo que pese lo buena que es dice que no la probará nunca porque él la ha visto salir en montones de estiércol y él dice que como que mezclar una seta comestible con los montones de estiércol no le cuadra sin embargo yo te aseguro que es buenísima bueno pues un poquito de setas no nos da tiempo a contar el ciclamen que ya nos has hablado en alguna ocasión pero bueno que lo dejaremos para la próxima Javier Carela muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más perfecto Nieves no no yo quiero aquí can claro no 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 CC por Antarctica Films Argentina